Esta bonita tarde, a Ibarraía, al enseñar padre de la quichilla de vosotros, un saludo, ándale pues, nos vamos a hacer para el barrio Augusto. Vamos a enviar para el barrio Augusto, mi compañero se llama el barrio de la Ode de Puñeca y es lo que dice más o menos, salta el compañero. Y que sigan haciendo la clase fuerte, 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 a las familias presentes. Hoy le compré a mi niña su última muñeca. Su última muñeca, su última muñeca, y ni se le enseñé. Hoy que me dio el abrazo de bienvenida, noté que estaba salta y que se perfumó. Como pasaron cosas, y en unos cuantos días, a su maravillosa se hizo rosa el botón. Hoy le compré a mi niña su última muñeca. No me había dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy le compré a mi niña su última muñeca. Última muñeca, y ni se la enseñé. Hoy que me dio el abrazo de bienvenida, noté que está más alta y que se perfumó. Como pasaron cosas, en unos cuantos días, a su maravillosa se hizo rosa el botón. Hoy le compré a mi niña su última muñeca. No me había dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy le compré a mi niña su última muñeca. Última muñeca. Y ni se la enseñé.